Soy la doctora Keila Nogueda Vélez, responsable de la consulta externa del Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parros. El día de hoy voy a estar hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual es un padecimiento o inmune caracterizado por evacuaciones líquidas con presencia de sangre, pérdida de peso y pérdida de apetito. Dentro de las variantes se encuentra la enfermedad de Crohn, UCI y colitis indeterminada. Asimismo, las causas pueden ser antecedentes heredofamiliares, ya sea mamá o papá que presenten alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune, ya sea lupus, síndrome de Sopre o diabetes tipo 1. Los síntomas son pérdida de peso, pérdida de apetito, dolor abdominal crónico, evacuaciones con presencia de sangre. En el anterior, es recomendable acudir a su centro de salud de primer nivel de atención ante cualquier sospecha de estos síntomas para un diagnóstico oportuno. Gracias. 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 Gracias.